A menudo blando la taca hacia mi escuela Braces cuando tras las hojas toda mi ponselada Recibo herido por el bien de alguien más Oye, ¿escuchaste? Esta escuela tiene siete misterios ¿No lo sabías? Entonces te hablaré sobre uno de ellas La más famosa historia Es el séptimo de los siete misterios Hanako-san del baño En el tercer puesto en el baño de las chicas En el tercer piso del antiguo edificio Vive Hanako-san Quien cumple un deseo a cualquiera que le invoque Pero a cambio, ella toma algo preciado de ellos Para llamarla, toca tres veces Y entonces Hanako-san, Hanako-san ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí Hanako-san, Hanako-anako-anako. ¡Ja, jedi! ¡N Supportó mi pantalla! ¡Ah! ¡Ah! ¿N solo fue mi imaginación? Aquí estoy ¿Esa voz es de un chico? ¿Te encuentras bien? Un cuerpo transparente Un viejo uniforme Orbes fantasmales ¿Eres un...? Soy una aparición El séptimo de los siete misterios de la escuela Hanako-san del baño Es todo un placer ¿Eres Hanako-san? Eso es correcto Estás mintiendo ¿Dónde está tu corte y tu falda roja? Ah, esas cosas ya no están a la moda hoy en día ¿Moda? Si quieres, puedes llamarme Hanako-kun Además, eres un chico Ciertamente soy un chico Pero el resto de rumores que escuchaste Son verdad Concedo un deseo a quien me invoque Y tomo una cosa como pago Tienes uno, ¿no? Dime tu deseo ¿En serio no eres solo un fantasma pervertido? Es suficiente, adiós ¡Espera! ¡Me retracto! ¡Un chico Hanako-san es genial! ¿Genial? En ese caso, dime cuál es tu nombre y tu deseo Es más simple de lo que pensé Soy Yashiro Nene De preparatoria, primer año clase A Quiero que la persona que me gusta Comparta mis sentimientos ahora mismo Yashiro, ¿eh? Y quieres éxito en el amor Ya veo ¿Pero con quién? Minamoto Senpai de segundo año Él es increíble, genial, inteligente Y amable con todos Una vez dejé caer mi estuche Y él me lo recogió Ya veo Está bien Cumpliré tu deseo ¡Viva! ¿Cómo concedes deseos, Hanako-san? ¿Utilizas artículos especiales o algo? Sí, claro Tengo uno increíble aquí mismo ¿Lo tienes? No Oh, vamos Si tomas prestado mi poder Necesitas pagar un precio adecuado Si quieres poder más allá De la comprensión humana El precio será muy alto Así que Esto es más seguro Pero ¿Y si digo que quiero más? Eso sería Imposible Ya que no tengo las herramientas para ello ¿Qué? Pero Esto funcionará, ¿verdad? Hanako-san es un fantasma Que cumple deseos Debe haber cumplido deseos de amor Muchas veces antes Método 78 Hacer mejor uso de tus habilidades especiales ¿Yashiro, tienes alguna habilidad especial? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Al Y estamos aquí al final de este video Para anunciarles y explicar algunas cosas Si Si Este video es igual al que subimos antes Aunque yo volví a grabar mis escenas Y también puse los soundtracks originales Porque hoy Se cumple un año Desde que se subió Ese primer fan-doop De Hibakushonen Hanako-kun Y mi primer fan-doop con Mun-suki Y para celebrar eso Decidí que ustedes chicas que están viendo este fan-doop Acepten este reto Interpretando a Yashiro Abajo en la descripción Pondré un link mega Donde podrán bajar este fan-doop Sin la voz de Yashiro Para que ustedes simplemente graben Y lo publiquen donde sea Por favor Para los que acepten este reto Sería bonito que pongan sus links De sus respuestas Abajo en los comentarios Los estaré viendo a todos En serio a todos Bueno Eso es todo Mun-suki Si estás viendo esto En serio Gracias por aceptar Hace un año Hacer este fan-doop conmigo Y a ver cuando sale El próximo fan-doop Trabajando juntos Así que chicos Les mando un abrazo A todos ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara Necesito tu mejor Y avanzar mucho más Y mi frágil se relaja